¡Suscríbete al canal! Este va aquí más... puede ser más adecuada, ¿no? Pues no sé, esta... La 4-3-3, venga, 4-3-3 ofensivo Ahí estamos ¡Oh! Empezamos bien, empezamos bien Leo Messi de 98 Empezamos bien, ¿vale? Es el de las media y está muy bien Delante de los centros Suárez Bueno, 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 está Duris, está Duris, está bien Este muy cierto es Ronaldo Totti ¡Oh! El Totti me vale más ¡Ojo! Está bien, está bien Está bien, me vale más O sea, es mejor, es mejor, el Totti He hecho Totti por decirlo alguno, pero el Totti es mejor Vale, vamos ya A por el Fendel, como venga Aquí, no sé Bueno, Racketed International Mad of the Match Es el de más media Por lo cual vamos a cogerlo Aquí ni está Totti, vendió muy bien Bueno, no ha salido el Totti, pero ha salido el de 91 Está bien, bueno, de momento el FUTRAP pinta bien, ¿vale? Pero ya luego empieza a cagarse Así que vamos a hablar mucho Vamos a cagar ya no le da la boca Vale, cross de 89 Es el de más media Por lo cual vamos a cogerlo Defensa central, venga Bueno, vamos a coger el de más media Vamos a coger a David Luiz Aunque no nos dé química Aquí vamos a coger Smiling, lo que tiene es uno más de media Y de valoración Por lo cual vamos a coger a Pepe Que tiene 87 Hoy lo conseguimos, chavales Es que, de verdad, tengo Algo me dice que lo vamos a conseguir La tela izquierda, vamos a ver Bueno, vamos a coger de más media Bueno, Felipe Luiz tiene uno menos que Que el de más media Que es 85 Por lo cual vamos a cogerlo Si solo hay una diferencia Vamos a coger el que más nos convenga En este caso para la química Aquí pues vamos a coger el de 83 Y por otro lado, por favor, de la UBA Pues no, vamos a coger a Peter Cech Por la media A ver, aquí tiene que ser uno de la UBA Si no estamos jodidos Vale, Oblak Oblak de 89 Vale, vale, pinta bien esto Pinta bien esto Oblak de 89 Pinta muy bien, chavales Vaya futra tan rápido Empezaba ya a piñón, a piñón, a piñón Pero yo creo que esto es mejor Es mejor para, bueno Para no aburrirse Bueno, no empecemos, por favor Vamos a coger aquí Yo que sé, el Sarawi No, ahora mismo la valoración está en 91 Es lo que queremos Pero tío, no puede ser esto, eh Ahora mismo está en 91 Por favor, eh Por favor No empieces a cagarla Lo voy a pedir, por favor Venga, venga, vale Bellarín, bellarín Bueno, venga Venga, tío Joder No, tío Vamos a empezar a liarla ya 90 Nos han bajado Nos han bajado, tío Nos han bajado Joder, macho Venga, sorpréndeme aquí Sorpréndeme Vale, vale, vale Bien, bien Está bien, está bien Dulas Costa está bien Pero esto no nos vale Para subir al 91 A ver Uf, uf, uf Vamos a coger a Oscar No, tío Madre mía Vamos a coger este mismo Nos tiene que salir Uf, uf, uf Vale, vale, vale Vale, vale Ojo que está aquí Neymar Jr., eh Ojo, cuidado Que se puede venir Eh, chavales Se puede venir No sé yo Ahora mismo La media está en 90 La valoración está en 90 Pero hay que hacer un par de cambios, sí Bueno Lodeiro Falta el plata Tocapelotas Aquí está el mal Oh, Insigne Bueno Voy a coger a Ter Stegen O a este mejor Porque ya tenemos puerto de la UBA Voy a coger a este mejor Venga Ahí está Bueno Vamos a ordenar esto, ¿vale? Como en condiciones, ¿ok? Para, bueno Pues para que La media, pues sea de De lo más bueno No tenemos lateral de la UBA A ver, si en realidad sí tenemos Pero este tiene un poco a media Así que Deberíamos de haber cogido a DeMarcos o algo, eh Bueno El 190 ya lo tenemos No, chavales El 190 lo tenemos Vale Me parece bien El 190 lo tenemos Pero ahora vamos a ordenar esto, ¿vale? Porque tenemos que ordenarlo, la verdad Nada Nos vamos a quedar a las puertas Nos vamos a quedar a las puertas, chavales Ya verás No puede ser, tío Es que no puede ser Es que vamos a quedar a las puertas, chavales Vamos a coger el entrenador El manager Pero no vamos a quedar a las puertas Vamos, está claro 99 Sí, a 100 sí que sube A 100 sí que sube De química, eso sí Me cago en la hostia, chavales Tenemos que volver a intentarlo Esto sí Pero, chaval No puede ser que no vamos a abrir a las puertas, tío A ver Nada, es que Nada Es que viene haciendo cambios aquí Muy buenos, eh Es que nada, tío Nada vacío O sea, no Bueno, chavales Voy a cortar aquí el vídeo 190 otra vez Ponerme en los comentarios Si se puede hacer algo con esta plantilla ¿Vale? Yo qué sé Aquí hay, no sé David Luin Insigne No sé Aquí hay unos buenos jugadores Que a lo mejor se puede hacer aquí algo Y llegar al 191 No lo sé Me la ha jugado bastante Tengo muy buenos jugadores Me extraña No sé por qué no he podido llegar al 191 Porque los jugadores son muy buenos Es un futura bastante bueno La verdad Con un buen portero y todo Pero no sé, chavales Espero que os haya encantado Ponerme en los comentarios ¿Qué se puede hacer? Dejar un like, chavales Suscribiros Y nos vemos En la siguiente, chicos Adiós